En el día de ayer, en horas de la tarde, noche, comparece aquí Verónica Beatriz Llenta. Ella es propietaria, esta señora, propietaria del bar conocido con la denominación Oasis, cito, en calle Tucumán y Avellaneda. Esta señora, la denunciante, posee, tiene una empleada, Maricel Fauro. En el día de ayer, siendo las 17 horas, esta empleada recibe un llamado telefónico a la línea fija del bar, donde por la voz un masculino le da a conocer que se habría producido un accidente múltiple en el que habría participado, al parecer, su patrona, la señora Beatriz Llenta. Este masculino le pasa con una mujer, la que lloraba permanentemente, con la que no podía hablar, debido a los llantos y quejidos de esta persona femenina, le pasa nuevamente con el masculino y este masculino le da a conocer que se trataba de un secuestro, o sea que el masculino le quería hacer conocer que la persona que lloraba, que se trataría de Beatriz Llenta, estaba secuestrada y que no se había producido ningún accidente. Lógicamente, la empleada se asusta ante esta situación, corta la llamada telefónica con esta persona, e inmediatamente se comunica telefónicamente con la señora, su patrona, con la señora Beatriz, y Beatriz le dice que no, que no se hallaba secuestrada y que se hallaba en Marcos Juárez y que no se hallaba viajando ni nada por el estilo, y le comenta esta situación, por lo que la señora Beatriz Llenta viene y expone y denuncia esta situación en esta dependencia policial. Del mismo modo, en horas de la tardecita, también noche, se comparece acá Andrés Eduardo Lecher, de profesión martillero público. Lecher tiene un negocio también, estando en su estudio, dice recibir un llamado telefónico de un masculino, diciéndole que se había producido un accidente múltiple y que en el accidente habían encontrado una tarjeta de la inmobiliaria Andrés Lecher, de la inmobiliaria de él. Inmediatamente Lecher pensó que se podría tratar de su ex mujer, que se hallaba de viaje hacia Mendoza, acompañada de la hija de ambos, por lo que inmediatamente este masculino le pasa con una mujer, en razón de que Lecher le da a conocer esta circunstancia, que podía tratarse de su ex mujer o de su hija, la accidentada. Este masculino le pasa de la misma manera que el anterior, el teléfono con una mujer, la cual no se podía comunicar debido a los llantos y quejidos nuevamente de esta mujer. Nuevamente toma el teléfono el masculino y le da a saber que se trataba de un secuestro y que si la quería ver con vida, siendo ahí que no le deja terminar la frase a esta persona, el señor Lecher corta la comunicación y llama a su hija con la cual pudo comunicarse y a determinar que todavía no habían salido de viaje hacia Mendoza y que se encontraban perfectamente, no habían tenido ningún inconveniente. Bueno, en ambos casos podemos ver que se ha tratado de secuestros virtuales, o sea que no se han cometido estos hechos, se ha hecho vía telefónica, con el fin de aprovecharse de esta circunstancia, seguramente que si bien acá no han concretado un pedido fehaciente de dinero, ni se ha producido este hecho de pedir un rescate por estas personas. Era lo que venía, ¿no? Yo entiendo que entendemos que se trataría de esta circunstancia, el de pedir algún dinero en cambio de estas personas. Bueno, en los dos casos reaccionó bien la gente porque hizo lo lógico, ¿no? Llamar primero al familiar a ver si se encontraba en las condiciones en las que decía la comunicación telefónica. A veces la gente se bloquea y no llega a este paso y se queda en el contacto con la persona que llama, pero esto es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que enseguida intentar establecer el contacto con la persona que supuestamente está secuestrada. Sí, bien decís vos, ese sería, en este caso, estas dos personas reaccionaron. Si bien Leche reacciona atento a la circunstancia, toma la otra corta del temor que le dio, escuchar que se trataba de un secuestro, se asustó y cortó, que favoreció esta situación, como decís vos, corroboró por otro lado, pero bien si por el susto, cortó en cambio Leche, vio más o menos, entendió la intención y quiso corroborar esta circunstancia. Las personas estas, como verás, van introduciéndose en el diálogo y van tomando información de la misma persona con la cual dialogan. Van sacando modelos de auto, si son patrones, si son empleados, si son, hola, sí, con quién hablo, con quién es esta persona, quiénes son, quién sos vos, qué, qué ha... Y después va dando como resultado que a veces el damnificado da informaciones sobre que tiene hijos, que tiene mujer, que tiene familiares, que tiene... Comisario, ¿cómo sigue esto? ¿Se van a pedir las sábanas de llamada entrante, las dos líneas, para determinar de dónde venían los llamados? Inmediatamente se ha dado comienzo a las actuaciones sumariales. Lógicamente, comienza toda una tarea investigativa, se pone en conocimiento a la Fiscalía de Introducción de estos hechos, quien es el que va a impartir directiva y encuadrará esta situación para ver si el hecho se ha producido, si no se ha producido. Bueno, será el señor fiscal quien determine, caratule en una palabra técnica, este hecho, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!